El titular de la bancada de diputados de la Unión Cívica Radical, César Jaroslavsky, dijo que podría realizarse una caravana para el próximo 8 de julio, con el objeto de acompañar hasta Chascomús al presidente Raúl Alfonsín. Jaroslavsky agregó que entre las razones de esa posible manifestación de apoyo, figura el propósito de exteriorizar solidaridad de los amigos y los afiliados al radicalismo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.